bienvenidos bienvenidas a un curso más sobre el idioma quechua de cajamarca ahora vamos a dar inicio con la lección 1 lección sojo el título de esta lección napay kukuna napay kukuna quiere decir saludos ahora pasamos al diálogo rimanakui rimanakui en este diálogo vemos dos personas la letra de dolores allá y un profesor la letra v wilder soriano un porconero damos inicio buenos días cómo está usted la respuesta bien nomás yo también estoy bien nomás que bien hasta mañana voy a repetir el diálogo rimanakui dolores dice ajén punjau imaxinam kangi wilder ajijam kamga dolores ajijam nogapis wilder ajemi dolores y wilder se despiden a ver esta vez del castellano al quechua buenos días ajijam punjau cómo está usted imaxinam kangi bien nomás y usted ajijam kamga yo también estoy bien nomás ajijam nogapis que bien ajemi hasta mañana hayakaman ahora vamos a entrar al vocabulario vocabulario en quechua se dice musho karimai musho karimai musho karimai junto a la letra q la u se lee o musho karimai ahora veamos las raíces estas raíces que son para poder construir una palabra en quechua raíces entonces leamos en quechua y también hay que traducir en castellano sojo quiere decir uno una un otro otra sojo la raíz na paikui es una raíz verbal na paikui se traduce saludar saludo y ma quiere decir que hay el verbo que hay ser estar a ver allí bueno buena o we allí es un adverbio significa bien así después de n la ch como una heche punjau significa día o cumpleaños haya es un adverbio haya quiere decir mañana chichi significa tarde o a veces ayer en la tarde vamos a repetir las raíces de este vocabulario en quechua sojo 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 na paikui na paikui ima 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 kai 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 ajin 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 aji aji kam 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 no ga no ga un jau un jau kaya kaya bien atrás en la garganta este sonido de la letra q son raícesان como ch schemesi sichi chichi son raíces ahora pasamos a los sofu y joss los sofu y joss que acompañan a las raíces estas raíces y tanto los sofu y joss usted va a encontrar en este diálogo por ejemplo acá ves ajín acapunjau acá ima kai acá Aji, Kam, Aji, Noga, Aji, Kaya. Entonces esto lo hemos pasado acá como raíces. Lo que sobra son sofijos. Ahora veamos los sofijos. Los sofijos tienen significado. Otros solo indican. Por ejemplo aquí el sofijo Shina, llevo una reita antes. Shina significa como, pero de comparar. El sofijo M, o puede ser Mi, indica comentario o pregunta que se origina en el hablante que valida o afirma a una palabra o a una oración. El sofijo N, K, I, N, G,I, es segunda persona, sujeto, que va junto con una raíz verbal. El sofijo Ya, se lee así, Ya, significa no más, solamente. El sofijo Ga, indica tema ya establecido. Es un tópico. También se traduce como I. Ahora, cuando decimos Kam Ga, Kam es tú. Y ese Ga que dice I, y tú, por eso dice Kam Ga. Ahora el sofijo Pis, significa también. Ahora, a esta raíz vamos a unir los sofijos. Pero, en esta oportunidad, vamos a ver unas prácticas con los sofijos mencionados. Por ejemplo, aquí, el sofijo Shina. Aquí tenemos la raíz Ham, he agregado Shina. Entonces, dice Ham Shina, quiere decir como tú, o como usted. El sofijo Shina, quiere decir como de comparación. Aquí, otra palabra. Huildir Shina. Huildir Shina. Quiere decir como el Huildir. Amachakoch Shina. Amachakoch Shina. Significa como el abogado. Entonces, amachakoch, hasta acá, es la raíz que indica abogado. Y Shina quiere decir como. Los artículos no existen quechua, pero el castellano necesita, hay que agregar. Otra palabra. Yatrakoch Shina. Yatrakoch Shina. Como el alumno. Ahora, para decir como el profesor, comparando, Yatrakoch Shina. Yatrakoch Shina. Bien. Ahora, pasamos al siguiente sufijo. Puede haber el sufijo Mi, o M. Ustedes ya conocen qué significa o indica este sufijo M, Mi. Por ejemplo, aquí hemos agregado una raíz Soh, el Mi. Cuando termina en consonante, así Soh, por ejemplo, hay que agregar obligatorio Mi. Entonces, Soh Mi, quiere decir, es uno. Este Mi, nos da una idea afirmando. Por eso, he colocado entre paréntesis, es uno, quiere decir Soh Mi. Ahora, Imaraikum, Imaraikum la raíz, ¿por qué? Este M, es como un validador, porque es una pregunta, Imaraikum, ¿por qué? Acá, Mishum, Mishum, se traduce, es gato. Shantim, es Santiago. Atojmi, es zorro. Atojmi, es zorro. Entonces, leamos, Sohmi, Imaraikum, Mishum, Shantim, Atojmi. Ahora, veamos otro ejemplo, con el sufijo ingi, o NKI, este sufijo, hay que agregar, a las raíces. ¿Vean? Entonces, tenemos, aquí una raíz verbal, Napai Kui, y agregamos el sufijo, NKI, de la segunda persona. Entonces, Napai Kungi, quiere decir, saludas, tú saludas. Ahora, a la raíz verbal, KAI, agregamos, NKI, KANGI, KANGI, indica, o significa, eres, o estás. Otra raíz verbal, Rimangi, Rimangi, hemos agregado, INGI, tú hablas, dice ahí, hablas, tú hablas. Y a TRANGI, otra raíz, Y a TRANGI, tú sabes, o sabes. Mikungi, Mikungi, tú comes. No es necesario, ya los posesivos, porque ya indican acá, comes, porque está en la segunda persona. Leamos, Napai Kungi, KANGI, Rimangi, y a TRANGI, Mikungi. Ahora, pasamos al siguiente, sufijo, el sufijo ya. Todos los sufijos que están en la edición 1, estamos tratando de desarrollar con estas prácticas. Acá tenemos la riz, KAM, agregamos ya, KAM JA, quiere decir, tú nomás o solamente tú, porque esta raíz KAM quiere decir tú, este sufijo ya, quiere decir nomás o solamente. Ahora, Nogaja, aquí, Nogaja, quiere decir, yo nomás o solamente yo. Yatrakohja, alumno nomás, o solamente alumno, depende del contexto. Yatrakohja. Yatrakohja, profesor nomás. Yakuja, agua nomás o solamente agua. Entonces, a las raíces se ha agregado el sufijo ya. KAMJA, Nogaja, Yatrakohja, Yatrakohja, Yakuja. Ahora, el siguiente sufijo, el sufijo ga. El sufijo ga, ustedes ya saben, cuando en una sola palabra agregamos, se traduce como y así. Por ejemplo, para decir yitu, decimos KAMGA, KAMGA, y María, María ga, María ga. Hemos puesto un tilde acá. Yelají, Ucho ga, Ucho ga. Tú hablas, tú hablas. KAMGA, RIMANGI. Aquí hay más grado, KAMGA, RIMANGI. Aquí ya no se traduce como y, sino, este acá nos indica un tópico. Por eso dice, KAMGA, RIMANGI, tú hablas. Ucho ga, Ayán, el ají pica, Ucho ga. Ya no dice, y el ají pica, sino este es un tópico. Es una idea conocida. Ucho ga, Ayán, el ají pica. Ahora, el último sufijo, pis, indica también. Hemos agregado la raíz, Noga, pis. Acá dice, Noga pis. Yo también. Noga pis. Pai pis. La raíz pai más pis. Pai pis. Él también. Pai quiere decir él. Y pis quiere decir también. Ahora pasamos aquí. Juan bis. Juan, agregamos pis. Pero recuerde que NP se convierte en MB. No se lee Juan pis, sino Juan bis. Juan bis quiere decir Juan también. Otro ejemplo. Yatrachicoj pis. Yatrachicoj pis. Profesor también. Amachacocj pis. Amachacocj pis. Abogado también. Leamos, a ver. Lean junto conmigo. Noga pis. Yatrachicoj pis. Yatrachicoj pis. Yatrachicoj pis. Amachacocj pis. Entonces, hemos tratado de hacer una práctica con los sofijos. Recuerde el sofijo joshina, el sofijo eme mi, engi, ya, la, pis. Usted también, amigos, amigas, estudiantes del quechua, variedad cajamarca, puedes hacer con más ejemplos. Encontrar una raíz. Ahora, veamos algunos ejercicios. Estos ejercicios, ustedes lean, o pronuncian bien, porque la pronunciación es importante en el quechua. Tenemos tres bloques. Primer bloque. Buenos días, o buen día, ayin punyo, ayin punyo. Buenas tardes, ayin chishi, ayin chishi. Buenas noches, ayin tuta, ayin tuta. El segundo bloque. ¿Cómo estás? Singular, imashinam kangyi, imashinam kangyi. ¿Cómo están? Ahora pluralizando, más de dos personas. imashinam kangyi yapa, así, imashinam kangyi yapa, y usted, kamgha, kamgha, y ustedes, en plural, kamkunagha, kamkunagha. Tercer bloque. Nosotros también, en el quechua, tenemos una sola palabra, no gaikunapis. No gaikuna, quiere decir nosotros. Y también, estamos o somos, kaniyapa. Pero, este es el inclusivo. Es decir, que exclusivo acá. Exclusivo, sentí. Kaniyapa, estamos o somos. En el quechua, tenemos otra palabra para decir, estamos o somos, pero en inclusivo. Kaniyapa. Entonces, kaniyapa, quiere decir, estamos o somos, pero sin ti. Kaniyapa, estamos o somos, contigo. Ahora, vamos a repetir, solo en quechua, estos tres bloques. Lean junto conmigo. ¿Qué les parece? Los ejercicios. Hay que escuchar bien, y pronunciar. Una vez que usted pronuncia bien, ya puede hablar el quechua, con cualquier otro quechua blanco. Pero, vamos a estudiar bien, para que usted pueda comprender, la gramática del quechua. Aquí tenemos, uno, raíces y sufijos. Toda, palabra quechua, empieza con una raíz, a la cual, podemos agregar sufijos, para modificar su significado. Cuando una raíz verbal, lleva sufijo, va seguida de una raíta. Los sufijos, nunca se presentan solos, por lo que van, antecedidos de una raíta. Usted ve aquí, en este ejemplo, mira, ca y su raíta, esto es raíz verbal, que quiere decir ser, estar, a ver. Entonces, cuando encuentra usted con raíta, sí, lea con ye, ca, porque es una raíz verbal. Pero si encuentra usted así, una raíta antes, estos son sufijos. Si usted no coloca esta raíta, puede indicar una sílaba, una palabra, o no tiene significado. Entonces, el ingui, por ejemplo, acá, es un sufijo verbal, que indica la segunda persona. Continuamos acá, más ejemplos. K más N-K-I. Entonces, KANGI, si juntamos las dos, una raíz y un sufijo, KANGI, indica ser, estar. Es la segunda persona, estás o eres. NOGA más PIS, NOGAPIS. Aquí un pronombre, y un sufijo PIS. YO más también, quiere decir yo también, NOGAPIS. JUAN más YA. Juntamos las dos palabritas acá, JUAN YA, quiere decir, JUAN, NO MÁS, JUAN NO MÁS, porque JUAN quiere decir JUAN, y este YA quiere decir NO MÁS, por eso acá el resultado, JUAN NO MÁS. Leamos en quechua, KANGI, estás o eres, NOGAPIS, YO TAMBIEN, JUAN YA, JUAN NO MÁS. Ahora veamos la parte 2, de los pronombres personales. No todos los personales del quechua, corresponden exactamente a los del castellano. Por ejemplo, hay una sola palabra, KANG, para decir tú y usted, una sola palabra. Pero hay dos palabras quechua, para decir nosotros, NOGAIKUNA, y NOGANCHA. Así, NOGAIKUNA, y NOGANCHA. Según se excluye al oyente, o incluye al oyente. El pronombre PAI, EL o ELLA, mientras que el sofigo nominal plural, KUNA, que ha resaltado KUNA, se agrega a los pronombres o sustantivos singulares para formar los plurales. Que la forma plural de la primera persona exclusiva agrega YE, este sofigo, YE, antes de KUNA. Esta YE indica sofigo de enlace o sin sentido, es irregular, pero va en la primera persona cuando se excluye. Aquí les presentamos los pronombres personales, tanto en singular como en plural. Primera persona, NOGA, YO. Segunda persona, KAM, tú o usted. Tercera persona, PAI, él o ella. Ahora vamos a pluralizar. A este NOGA, aquí está NOGA, hemos agregado antes una YE de enlace, más KUNA. Entonces, nosotros, pero este nosotros que excluye al oyente. Entonces, NOGA y KUNA. Otra primera persona, nosotros, pero que incluye al oyente. Se lee NOGANCHA, NOGANCHA. La raíz no cambia, mira, NOGA, NOGA. En exclusivo, Y más KUNA, el inclusivo, ENJEJ. No se olvide. Cuando excluye, es NOGA y KUNA, y cuando incluye NOGANCHA. Ahora, esta segunda persona, KAM, del singular, pluralizamos con KUNA aquí. Segunda persona plural. KAM, KUNA, KAM, KUNA quiere decir ustedes o vosotros. Luego, la tercera persona, este PAI de singular, pluralizamos con KUNA. Tercera persona, ya en plural, PAI, KUNA, quiere decir ellos o ellas. Ahora, leamos en quechua todos los pronombres personales. Juntos con ustedes. NOGA, KAM, PAI, NOGA y KUNA, NOGANCHA, KAMKUNA, PAI KUNA. Otra vez. NOGA, NOGA, KAM, KAM, PAI, PAI, NOGA y KUNA, NOGA y KUNA, NOGANCHA. Esta es como una E acá. Y, antes de KU, esta I es una E, suena como E, por eso digo, NOGANCHA, KAMKUNA, KAMKUNA, PAIKUNA, PAIKUNA. AMIGOS y AMIGAS, recuerden que el sofijo M, MI, el sofijo M, a veces después de vocales, pero si termina en consonante, es obligatorio agregar el sofijo MI. Este sofijo indica que el mismo hablante está declarando o preguntando algo. Asimismo, indica información de primera fuente o afirma, se encuentra al final de la palabra o frase de la oración, pero no en una palabra que termine con M, como KAM. Entonces, por ejemplo, aquí KAM, ya no es necesario agregar MI, porque no se va a poder leer, pero si termina en A, termina así, en una M, si termina en consonante, MI. Ahora, el sofijo GA. El sofijo GA tiene muchas funciones sutiles. A menudo, a menudo, comunica al nivel del discurso, indicando un tema que ya se ha mencionado o que se está sobreentendido, por el contexto. También puede funcionar dentro de la oración para poner énfasis en una palabra o frase. A veces se traduce I, para hacer preguntas como la palabra KAMGA, que significa ITU. Hay que estudiar muchos textos naturales, para llevar a dominar su manejo, pues, varía de sitio en sitio. Por ejemplo, en Porcón, se usa RA, con más frecuencia, que en el distrito de Chetilia. Ahora, estudiamos el acento quechua. En quechua, el acento normalmente cae en la penúltima sílaba. Cuando no se encuentra en este sitio, lo indicamos con tilde, así con este, de acá. Este cambio de acento generalmente indica énfasis o emoción. Aquí les presentamos algunos ejemplos. Por ejemplo, AJIYAM, quiere decir no más. Y está en la penúltima sílaba. KAMGA, también la última sílaba. AJEMI, la última sílaba. Aquí están escondidas algunas letras. Debería ser AJEMI, KAMGARI, AJEMIRI. Allí ya no es necesario colocar este tilde, porque hay que dar la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Pero si no se encuentra eso, usted tiene que colocar este tilde. ADEMÁS, ADEMÁS, AJIYAM, se pronuncia AJIYAMI, así como está acá. Acá no lleva tilde, porque ahí está completo. KAMGA, si agrega DORI, KAMGARI, no lleva tilde, porque la penúltima sílaba, lo voy a leer bien acentuado. Igualito que acá, AJEMI, AJEMIRI. AJEMIRI. Esto va perdido como en el castellano. Muchas veces en el castellano para decir salud, no decimos salud, sino salud. Para decir usted, a veces dice usted. Es similar que está pasando con nuestro quechua en la variedad Cajamarca. Bien, ahora estudiamos el orden de palabras. El orden de palabras ahora. El quechua básicamente es un idioma sob. Sob. Es decir, el orden más común en la oración es sujeto, objeto y verbo. Acá está. Sujeto, objeto y verbo. Sin embargo, hay mucha variación y no es raro encontrar sujeto, verbo, objeto y hasta objeto, verbo y sujeto. Acá les presentamos algunos ejemplos. Entonces, pero la oración más común en el quechua es así, sujeto, objeto, objeto, verbo, so. Por ejemplo, Santiago, pan, compra. Así diría un quechua hablante. Pero en el quechua, bien traducido sería, shantim, tandata, randi. ¿Qué es lo que compra Santiago? Pan. Entonces acá, este ta, es el objeto directo. Ta, tandata. Podemos ir también, mariam, axutamikon. María, papas come. Dice literalmente acá. Mariam, axutamikon. María, papas come. Ahora, podemos ver el sujeto, verbo y objeto. La oración más común en el castellano es así, porque nos enseñaron de esta forma, sujeto, verbo y objeto. Así, shantim, randi, tandata. O también podemos decir, mariam, come papas, mariam, mikon, axutamikon. Muy bien. Entonces ahí estamos tratando de ver el sujeto, verbo y objeto. Pero ahora vamos a ver el objeto, verbo y sujeto. Tanto en quechua como en castellano es irregular, pero se entiende en ambos idiomas. Pan compra Santiago se dice, tandatamrandinshanti. O papas come María, axutamikon María. Entonces, un quechua hablante, siempre sus construcciones en oraciones en castellano va a decir así, Santiago pan compra. Pero usted como hispanohablante lo va a entender perfectamente. Si usted aprende el quechua como una segunda lengua, no va a haber ningún problema, porque también las construcciones van a ser de las tres formas que estamos tratando de ver. Entonces, pero lo común en el quechua debería ser así, shantim, tandataranti. ¿Ya? Eso es lo común, porque se respetan las reglas gramaticales, el sujeto, objeto y verbo. Pero leamos estos ejemplos. Shantim tandataranti, mariam axutamikon, shantim randim tandata, mariam mikon axutam, tandatam randim shanti, axutam mikon María. Ahora tenemos más ejercicios, más ejercicios. Entonces, tenemos acá en la parte de repetición. Vamos a repetir, tanto en singular como en plural. Solo en quechua de esta vez. Pero estoy seguro que usted ya tiene alguna idea. Ahora en plural. Ahora la parte B, sustituyan. Vamos a abrir la sustitución. Yo les doy el modelo y ustedes lo repiten. Entonces, ustedes la palabra que se debe sustituir, sustituyan y completen la oración. Entonces, esta columna es para el profesor y esta columna para alumnos. Por ejemplo, aquí hay un modelo, ajiyam nogapis, repitan igual, ajiyam nogapis. Lo que aquí deben sustituir es el pronombre, noga, pero agreguen el sufijo pis, sin dejar de lado esta palabra ajiyam, porque vamos a completar la oración. Entonces decimos, ajiyam paipis. ¿No? Ajiyam paipis. Ahora con nogaykuna, ajiyam nogaykunapis. ¿Está bien? Ajiyam nogaykunapis. Ahora con paikuna, digan, ajiyam paikunapis. Con noganyag, ajiyam noganyag. Ahora con husi, ajiyam jusipis. Entonces, esta columna ajiyam quiere decir bien nomás. Y luego hemos agregado un pronombre más el sufijo pis. El sufijo pis significa también. Usted, si quiere traducir en castellano, lo puede hacer. Ahora, la parte C, cambia el pronombre singular al plural. Kam ga. Pluralicen esta, porque está en singular. Pluralicen. Kam kunaga. Claro. Al kam, hemos agregado kuna, y luego al final ga. Kam kunaga. Ajiyam nogapis. Pluralicen. Ajiyam nogaykunapis. Están pluralizando los pronombres. Paigra. Paigra. Paikunaga. Ajiyam paipis. Ajiyam paikunapis. Muy bien. Entonces, repito. A ver, ustedes pluralicen. Yo les digo en singular, ustedes en plural. Kam ga. A ver. Kam kunaga. Ajiyam nogapis. Ajiyam nogaykunapis. Paigra. Paikunaga. Ajiyam paipis. Ajiyam paikunapis. Traduzcan. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, la parte de, contesten las preguntas según el diálogo. Ima shinam kangi. Responda. Ajiyam. Kam ga. Ajiyam nogapis. Ima shinam kangi yapa. Ajiyam. Kanijapa. Paikunaga. Ajiyam nogaykunapis. Una vez más, yo pregunto, ustedes den la respuesta en quechua. Ima shinam kangi. Ajiyam. Kam ga. Ajiyam nogapis. Ima shinam kangi yapa. Ajiyam kani yapa. Kam kunaga. Ajiyam nogaykunapis. Muy bien. Ahora sí, la traducción. Quiero comprobarles, pero, ustedes, toda esta parte deben tapar con su mano. O un papel. Porque ustedes ya deben traducir aquí. ¿Cómo está usted? ¿Qué se dice? Ima shinam kangi. ¿Y usted? ¿Y tú? ¿Se dice? Kam ga. No se olviden. ¿Cómo está él? ¿O cómo está ella? ¿Qué se dice? Ima shinam pai. Ima shinam pai. Bien nomás. ¿Qué se dice? Ajiyam. Yo también estoy bien nomás. Ajiyam nogapis. Nosotros también estamos bien nomás. Ajiyam nogaykunapis. Entonces, tenemos en castellano, y ustedes hacen la traducción en quechua. Hemos terminado la primera lección. Esta primera lección tienen que repetir varias veces, más que todo la pronunciación. Porque la escritura depende del alfabeto, científico del quechua cajamarquino. Si usted quiere aprender más rápido el quechua, usted tiene este libro, este manual. El manual del idioma quechua norteño. Usted puede adquirir en el Girón Amalia Puga 817 Cajamarca, ahí en el Instituto de Idioma Quechua. Tenemos este libro, pero no solo eso, sino también tiene que ayudarse con un diccionario. Un diccionario. Bilingüe. Diccionario de Palabras y Presiones Quechua Variedad Cajamarca Norteño. Aparte de ello, tenemos otros libros que son de cuentos. Shoma Quintucuna. Entonces, tenemos más de 70 libros editados ya en quechua de Cajamarca. Usted tiene que saber de qué autor está leyendo, porque les recomiendo que usted pueda aprender el quechua de Cajamarca. Soy el autor de seis libros del idioma quechua. Usted puede leer eso, porque está en la variedad Cajamarca. O si no, también del autor Jacinto Luis Cerna Cabrera. O del doctor David Kumslinch. También del doctor Félix Quesada. Esos libros son de nuestro quechua de Cajamarca. Bien, entonces, muchas gracias por haberme escuchado esta primera lección. ¡Gracias!